con la totalmente agradecido de dios y de ustedes como era de esperarse nosotros queremos hacer un breve comentario en reacción al discurso de leonel fernández y aprovechar para también hablar de la oportunidad de oro que tiene el precandidato opositor luis abinader iniciando primero con la reacción a la alocución del presidente fernández de la noche del domingo como era de esperarse leonel fernández terminó renunciando del partido de la liberación dominicana pld ya cuando entendió que agotó todos los recursos políticos para poder seguir ahí el mismo dijo en su discurso que los miembros del comité político que obedecen a la corriente de danilo medina cada vez que había una asamblea convocada por el presidente en este caso leonel fernández estos se reunían con anticipación para llevar ya decisiones ya tomadas y sus propuestas ya pre elaboradas o sea dándole de lado al poder que le otorgaba la presidencia del partido a leonel fernández quizás para muchos fernández esperó bastante tiempo para renunciar del partido pero en lo personal nosotros creemos que leonel no se iría sin antes orquestar un plan para destruir al danilismo a todo esto vemos como ex ministros candidatos funcionarios y ex funcionarios y militantes del partido de la liberación dominicana han ido presentando su renuncia quizás muchos de ellos por lealtad a su líder y otros por el maltrato que han recibido simplemente por ser de la corriente de leonel fernández leonel fernández tiene como objetivo señores llegar a la presidencia por el partido que sea necesario la motivación es no permitir que gonzalo castillo sea presidente a cuesta de lo que sea lo que sea que leonel y su grupo tengan que hacer lo van a hacer así como se ha estado rumorando una posible coalición política entre leonel y luisa binader todo esto tiene como objetivo dejar fuera a gonzalo castillo en este caso danilo medina así mismo como el pld hizo con roberto salcedo en las elecciones pasadas que el mismo pld colaboró para que el emprendedor david collado hoy ocupara la alcaldía del distrito nacional todos todos nosotros sabemos la estrategia que se utilizó ahí sino que fue el mismo partido quien dijo basta ya de roberto salcedo leonel quien en su discurso de la noche de ayer cada vez que tenía que referirse a la persona de danilo medina nunca lo mencionó por su nombre sino que utilizó las diferentes posiciones ocupadas por danilo según el momento en el que él iba a hacer alusión o al momento en el que él se iba a referir como por ejemplo en 2007 cuando danilo le renunció lo llamó el ministro de la presidencia luego cuando apoyó la candidatura de medina en 2012 lo llamó el candidato del partido de aquel entonces nunca fue directo pero si utilizó términos para identificarlos cosa también que nosotros pudimos observar fue que ignoró totalmente a gonzalo castillo en ningún momento hizo referencia a gonzalo castillo durante su discurso también pudimos observar que nunca señaló el tema de la corrupción porque se vería en la necesidad que referirse a los escándalos que a él también le estallaron en su momento y le abriría una puerta a que también se le critique de manera directa en casos en lo que él tuvo participación como es el caso de los tucanos en otra parte ya casi finalizando su discurso cuando dijo la frase muy popular es para afuera que van eso pone en evidencia que leonel fernández tiene como objetivo que por encima de su propia candidatura por encima del deseo de él llegar a la presidencia busca sacar del juego al pld o en este caso a la corriente danilista porque ahora leonel tiene que enfrentarse a la junta central electoral en busca de que se le apruebe su candidatura cosa que nosotros vemos un poquito difícil ya que la ley de partidos se lo prohíbe pero quien hizo la ley en paralelo trabajó la trampa y sabemos que se la van a buscar para que leonel vaya vamos a ver qué pasa en ese sentido vemos también como después de haber atacado fuertemente a la junta central electoral leonel fernández y su equipo bajaron la guardia e incluso en su discurso dijo que no se le puede juzgar o sea como que no se le podía señalar la seriedad del sistema de la junta incluso victimizando al sistema ya que también tuvo la oportunidad con el tema del malware de quitarles el señalamiento porque primero yo habían dicho que los sistemas habían sido intervenidos con dispositivos usb que se habían puesto en algunas máquinas de votaciones ya ahora ellos aseguran que fuentes de lugares remotos que aprovecharon los desperfectos quizás del sistema para poder penetrarlo de manera remota e insertar el malware hasta ahora el tema del malware sigue en pie lo único que ya cambiaron la versión de cómo el malware llegó al sistema de la junta quizás esto es buscando congraciarse o tener gracia ante el presidente de la junta para que éste le dé fácil entrada a la candidatura de leonel fernández como presidente desde el partido la fuerza del pueblo quien luego de su renuncia lo anunció de que la fuerza del pueblo pasaría a ser un partido nosotros creemos que eso es un acrónimo de leonel fernández presidente pero yo le dicen la fuerza del pueblo también vemos como fernández en su discurso se refirió al comité político como miembros de la otan y como dijimos hace un momentito que ellos iban con sus decisiones y sus propuestas ya pre elaboradas armadas cuestión de que nada más sea y darle para adelante a sus propuestas dándole de lado a las a la fuerza que le otorgaba la presidencia del partido ya la guerra señores se había salido de control y ya era de frente lo que se estaba viviendo ahí danilo medina quien durante mucho tiempo había estado armando su plan de alimentar su poder a lo interno del partido llevando así a leonel hasta la renuncia que fue lo que pudimos ser testigos el pasado domingo ya que la cuota de poder que danilo tiene es más fuerte que la cuota de poder que pudiera tener leonel fernández a lo interno del partido de la liberación dominicana danilo viene desde hace mucho tiempo armando todo esto y como viendo los beneficios que daba el poder quien no quisiera estar ahí en la forma obviamente en la que ellos están danilo medina pasó mucho tiempo armando su estrategia y buscando recursos como fue en este caso buscar a los empresarios en 2000 desde el 2008 a como fue gonzalo castillo jose ramón peralta entre otros para que financiaran lo que era el proyecto de danilo medina para luego ser favorecidos de la manera en que estos han sido favorecidos que no es un misterio todos ustedes lo saben la forma en la que gonzalo castillo se ha enriquecido de una manera obscena al igual que jose ramón peralta que incluso fue demandado por leonardo faña y vimos como teniendo faña pruebas fehacientes de lo que él estaba denunciando el jose ramón peralta se salió con la suya al final y así quedó todo y como dijimos hace un momento también fernández quien casi a terminar su alocución utilizó la frase popular es para afuera que van los ingreídos del palacio tiene como objetivo aparentemente de que si él puede o no ir como candidato a la presidencia su motivación es no permitir que gonzalo castillo en este caso danilo medina continúe en el poder hasta ahí es nuestra reacción a al discurso de leonel fernández y comentamos acerca de la oportunidad que tiene candidato opositor luis abinader que pasa a ser el partido de la oposición con mayor fuerza política esperando que luis sepa aprovechar esta oportunidad de oro que tiene en sus manos sin tener que llegar a lo a lo que estos políticos dominicanos nos tienen acostumbrados a pactar por el beneficio propio buscando así todos sabemos que si hay un pacto de cualquiera de las partes tanto de danilo medina gonzalo castillo y su gente y leonel fernández y su gente van a buscar un tema de blindarse ellos para joder al otro esperamos que luis abinader no lo haga de esa manera sino que utilice las herramientas lícitas que la política le permite utilizar para llegar a la presidencia pero que no sea como lo han hecho anteriormente los peledeístas la historia reciente muestra cómo el partido de la liberación dominicana utilizó al partido reformista para poder llegar al poder y luego cómo utilizó al partido revolucionario dominicano prd que se convirtió en una agencia de negocios encabezado por miguel vargas maldonado y que luego de ahí ninguno de esos partidos han podido levantar cabeza son ambas historias recientes y sabinader tiene en sus manos la oportunidad y esperemos que explote al máximo esta oportunidad que utilice los medios de comunicación las redes sociales para despertar al pueblo a que vea lo que sucedió con el pld que hasta ahora fueron un poquito más decentes que el prd y la silla y los asuntos pero vemos el escándalo que aunque lo han sabido manejar esa gente entre entre los peledeístas ha pasado de todo esperamos que louis aproveche al máximo esta oportunidad se case con la gloria y pase a formar parte de la mayoría opositora que real y honestamente quiere al pld fuera del poder me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto si no estás de acuerdo con nuestro comentario puedes decirlo siempre y cuando estés dentro del marco del respeto nosotros te responderemos incluso podemos generar otro comentario a través de los comentarios que ustedes mismos vayan dejando suscríbanse activen las notificaciones para que estén pendientes de todo el contenido que publicamos diariamente y sin más por el momento será pues hasta